Bueno, vamos a empezar con la tercera cuerda Más para recordarles, estamos en el tono de DO No hallamos ninguna alteración Vamos a comenzar con la tercera cuerda Bueno, en la tercera cuerda empezamos así DO, DO, primero DO natural, después DO sostenido DO, DO, RE, LA Después RE, DO, SI, SOL Vamos con la parte fuerte Ahí en la parte fuerte empezamos de DO, de DO sostenido DO, SI, DO, SI, LA, FA Después RE, RE, FA, RE, FA, RE Después SI, 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 SOL, SI, SOL, SI Después LA, SOL, LA, SOL, LA, SOL MI, 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 MI Vamos con el primer adorno En la tercera cuerda empezamos de FA FA, 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 RE Vamos con el siguiente adorno Ahí las notas son MI, 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 MI Vamos con el siguiente adorno Aquí las notas son SOL, FA, MI DO, 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 DO sostenido Vamos con el siguiente adorno Acá en esta parte vamos SI, 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 SI Vamos con el siguiente adorno En este adorno empezamos de MI, MI, FA, SOL, FA, SOL, DO, RE, DO, SOL, SOL, LA De nuevo MI, FA, SOL, FA, SOL, DO, RE, DO, SOL, SOL, LA Y en la última paradita La, 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 la Nomás que esto lo hacemos en la octava abajo Bueno pues son todos los adornos que hacemos ahí Volvemos a la parte de arriba, al inicio Volvemos a repetir los adornos y de ahí pues ya para el final vamos a dar el final, sería así ya para el final empezamos de si también si si, si natural, si demol si si, la, la, la natural, la demol si si, la, la, sol si si, do así es como terminamos la tercera cuerda